Vamos a iniciar con la asistencia. Present. Betancourt, Washington. Present. Cajas, Josué. Cajas, Josué, no está. Cazar, Christopher. Present. Chalapú, Dayana. Aún no ingresa. Cortés, Matías. Present. Quazapú, Jonathan. Delgado, Cecilia. Present. Díaz, Cristian. Present. Present. Díaz, Stalin. No está. Díaz, Mateo. Todavía no entra. Escudero, Mateo. Present, Alicia. Fernández, Steven. Aún no ingresa. Guerrero, Alba. Present. Leon, Mariú. Present. López, Adamaris. No se encuentra. López, Ailín. Ya, López, Ailín, tampoco se encuentra. Ya, sí está. Diga presente, niña. Mendoza, Carol. No, no, López, Danaelis. Ah, Danaelis sí está. Nairobi no está. López, Nairobi, sí, sí, sí. ¿Quién? López, Nairobi. Ya, por favor, estén atentos, vamos. Molina, Michelle, no me manden mensajes, chicos. Present. Pueden abrir, por favor, el micrófono. Molina, Michelle, sí está, ¿no? Present. Sí, Ponce, Alison. Present. Rodríguez, Juan José. No está. Rodríguez, María José. Present. Salán, Melanie. No ingresa. Toscano, Bruce. Present. Baca, Luis. Present. Vargas, Stephanie. No ingresa. Vázquez, Itán. Vázquez, Itán, tampoco. Velázquez, Yosel. Present. Listo. Vamos a ver las personas que ingresaron tarde. Llegó a Costa Mateo. Barreno, Melanie. Present. Ya. Cajas, Josué. Cajas, Josué. No está. Chalapú, Dayana. No. Cuazapú, Jonathan. Díaz, Stalin. Present. Díaz, Mateo. Díaz, Mateo, no. Fernández, Steven. Tampoco. Mendoza, Karol. Present. Rodríguez, Juan José. Present. Salán, Melanie. Vargas, Stephanie. Y Vázquez, Itán. Vargas, Stephanie. Vázquez, Itán. Present. Vázquez, Itán. Listo, jóvenes. Ahí estuvo la asistencia. Ok. Vamos a comenzar con unas pequeñas indicaciones, por favor. Ok, major students, we are going to continue at the students book. So, open your students book at page number one hundred three. Vamos a la página ciento tres. Entonces, les comparto la pantalla para poder continuar ese trabajo. Estamos en la unidad siete. Vamos a ver. Estábamos realizando, chicos, ejercicios de grammar y habíamos hecho ya el ejercicio B. Finish the message. Espero que el libro esté completo tal cual lo hemos desarrollado aquí. Vamos a la siguiente parte. Ejercicio C es el último de esta página y dice, correct the mistakes. Fix the eight errors in the passage. Vamos a buscar seis errores en este texto. Estos seis errores están relacionados con la parte gramatical de reported speech. Tenemos que ver que el verbo esté bien, que las palabras estén bien escritas, que el orden de las palabras esté correcto. Y si es que falta o hay que quitar alguna palabra. Vamos a ir leyendo rápidamente este texto. Lizanne. Dígame. ¿Puedo conectarnos desde otro dispositivo, por favor? Sí, no hay problema. Ingresen nomás. Listo. Entonces dicen, critics have claimed, los críticos han dicho, ¿no? Han establecido, dice, critics have claimed, if the translation of Journey to the West by Anthony, you'll be a pioneering accomplishment. Vamos en la primera oración. No sé si el libro les dio algún ejemplo, pero vamos ahí. Está bien decir claim if. Cuéntenme, ¿qué les parece? Claim es lo mismo que decir save. Claim if. Say if. Así se dice. ¿Cuándo se usa el if? Cuando la palabra anterior es asked. ¿Se acuerdan? Porque es pregunta. Pero en este caso no es una pregunta. Entonces, claim if, aquí le vamos a corregir, no es if, es that. That. Haga esto con esfero, por favor. Entonces, tachamos y ponemos that. That the translation of the Journey to the West. Aquí dice, Anthony, you'll be a pioneering. En este caso, le vamos a cambiar el be. Tachamos el be y ponemos is o was, que está bien cualquiera de los dos verbos. Vamos a ver hasta ahí. Está bien, vamos a la siguiente. Use a 1952 publication make his this legendary tale readily accessible to English speakers. Aquí vamos a cambiarle el verbo make y le vamos a poner made. In the history, the Buddha asks a monk and his three companions that they can travel to the western lands to collect sacred texts. Aquí vamos a cambiar that y ponemos it. They know that they will be faced many dangers, but they still agree completing the task. Vamos aquí a corregir what y ponemos that. The Buddha warns them not take the challenge lightly. Most of the obstacles are so demanding that readers will wonder why do they continue with the journey at all. However, the trip is successful just as use lively translation of this old classic age. Vamos a cambiar esta palabra y ponemos to complete. Aquí le vamos a cambiar not to take por not to take, porque solo estaba take. Hay que agregar el to. Y esas serían las correcciones que tenemos que realizar. Hágalas por favor de la misma manera en su libro. Donde está marcado aquí con rojo, si usted tiene en casa disponible un resaltador, use el resaltador. Vamos a la siguiente parte. Ya chicos, lo copiaron por favor. Mateo Barros no se olvide de ir sacando capturas de pantalla para que luego solo pase a su libro. No esté solo mirando. Haga por favor. Haga por favor. Voy a la siguiente parte. Tenemos ya nuestra sección de lectura. This is the page number one hundred four. And here we have reading. Y tenemos before you read. Scan the article and write the letter of the communication method used by each animal. Ya luego de leer el texto, vamos a regresar a estas preguntas para que usted las responda. Dice, bueno, vamos a analizar el artículo y a escribir, dice, la carta del letter of the communication method. La carta del método de comunicación usado por los animales. Entonces, vamos a ver aquí, tenemos camaleón, mockingbird, honeybee, and shark, de cuatro animales. ¿Quién me dice what is the meaning camaleon? Camaleón. Camaleón. Mockingbird. Tenemos aquí el ruiseñor. No se olviden, marquen. Ruiseñor. Tenemos honeybee, ustedes le pueden ver, es la abejita, y shark, el tiburón. Entonces, vamos a ver, esto lo vamos a responder al final. Vamos a comenzar con la lectura, chicos, por favor. Van a escuchar, ¿sí? Van a escuchar, y en cada texto vamos a ir marcando una palabra de vocabulario. Así que tenga el resaltador o una pintura, va pintando la palabra y va poniendo el significado al español sobre el texto. Vamos a ver, dice, what did it say? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y como ustedes pueden ver en su libro, están varios animalitos, los que habíamos dicho. Camaleón, monkeybird, honeybee, and shark. We are going to listen about how they communicate each other. ¿Cómo se comunican? ¿Qué hay de interesante con estos animalitos? Entonces, escuchamos, por favor. Siga la lectura con la mirada. What did it say? Many pet owners are quick to say that they can communicate with their beloved animals, despite not knowing the same language. Animals aren't necessarily able to speak in the same way humans can, but they are undoubtedly capable of communicating, not just between themselves, but with people as well. Ok, chicos, aquí vamos a marcar dos palabras. La primera es beloved, beloved, y la segunda es undoubtedly, undoubtedly. La palabra beloved quiere decir amada o querida, amada o querida, amada o querida o amado o querido. Undoubtedly, indudablemente. Entonces, dice aquí que muchas personas, muchos propietarios de mascotas, ¿sí? Dicen rápidamente que ellos se pueden comunicar con sus amados animales a pesar de no tener el mismo lenguaje. ¿Ustedes creen que sea posible comunicarse con los animalitos a pesar de no tener el mismo lenguaje? Dice, los animales no necesariamente son capaces de hablar de la misma manera que los humanos pueden, pero indudablemente son capaces de comunicarse, no solamente entre ellos, sino también con las personas. Entonces, dice que sí es posible. Vamos a la siguiente parte. Dolphins are known for creating countless sounds, ranging from whistles to clicks. Although people can't hear the subtle differences, every sound a dolphin makes is quite distinct. Scientists report that dolphins' language may be just as complex as ours. Of course, they aren't the only animals to communicate with sounds. The majestic melodies that birds produce can warn others of predators and attract mates. Each species of bird has its own set of calls. But what's really astonishing is that some birds can become multilingual. They can understand and mimic the calls of other types of birds. Mockingbirds' mastery of this skill is so great that they can learn the sounds of other animals, musical instruments, and even machinery. ¡Qué increíble, chicos! Primero vamos a marcar las palabras. A ver, dice whistles. Está aquí. Whistles. Marcamos. Significa silbidos. Whistles. Silbidos. Vamos a marcar clics. Chasquidos. Es esto que hacemos con los dedos. Chasquidos. Clics. Luego tenemos la palabra subtle. Subtle. Está de aquí. Subtle. Quiere decir sutil. Subtle. Sutil. Vamos a la palabra majestic. Está por acá. Aquí está. Majestic. Majestuoso. Majestuoso. Majestic. Vamos a la palabra atonishing. Está por aquí. Aquí está. Aquí está. Atonishing. Increíble. Sorprendente. Increíble o sorprendente. Atonishing. Y finalmente vamos a la palabra mimic. ¿Dónde está la palabra? Aquí está. Mimic the calls. Mimic. Mimica o gesto. Gesto o mímica. Esto es mímica, ¿no? Es decir, moverse de la misma manera que otra cosa. Mímica. Entonces, ¿qué dice, chicos, en este texto? ¿Quién me dice si entiende algo del texto? Cuéntenme. Cuéntenme, ¿qué están viendo ahí? ¿Algo debieron entender? A ver. Algo, alguna partecita. Algo de los delfines dice. ¿Qué dice de los delfines? ¿Los delfines se pueden comunicar por mímica, o sea, por señas? No, los delfines no por mímicas. Más bien, las mímicas era de esta ave que le llaman monkey bird. Ellos sí, ¿ya? Mímica. ¿Qué hacían los delfines, chicos? Dice, dolphins are known for creating control sounds. Son conocidos por crear incontables sonidos, ¿ya? Desde silbidos hasta chasquidos. Eso es lo que hacen los delfines. Dice, a pesar de que las personas no pueden escuchar las sutiles diferencias de estos sonidos, cada sonido del delfín hace una pequeña diferencia, dice, ¿no? Los científicos reportan o han reportado que los delfines, que el lenguaje de los delfines son más complejos que el nuestro, ¿sí? La comunicación que tienen los delfines dice que es más complejo que el nuestro. Seguro, dice, ellos no solamente son animales que se comunican con sonidos. Hay sonidos majestuosos o melodías majestuosas que las aves producen y pueden cuidarse de otros depredadores y atraer también compañeros o parejas, ¿no? Dice, cada especie de ave tiene su propio grupo de llamados. Dice, pero es realmente sorprendente que hay algunas aves que son muy multilingües, dice, ¿no? Que quiere decir que tienen más de un sonido o producen el sonido de otras aves. Entonces, dice, ellos pueden entender las mímicas, las llamadas de varios tipos de aves. Y aquí le da el ejemplo, dice, el ruiseñor es un genio de esta habilidad. Entonces, dice que ellos pueden aprender sonidos de otros animales, de instrumentos musicales y hasta de maquinaria. ¿Qué le parece? Entonces, eso es increíble que los animalitos puedan hacer ese otro tipo de sonido. Vamos a la siguiente parte. Listen, please. Other creatures communicate with their bodies and movements. For example, honeybees have one of the most distinctive ways of giving directions, dancing. By using different dance moves, they can let their hive mates know about their discovery of flowers or help lost bees navigate their way back home. Sharks, however, communicate through aggressive gestures. A ver, chicos, aquí vamos a marcar las palabras. Distinctive, aquí está. Distinctive. Distintivo, ¿no? Distintivo. Vamos a marcar navigate. Navegación o navegar. Navegar. Pongámosle navigate, navegar. Vamos a la palabra aggressive. Agresivo. Vamos a la palabra slams. ¿Dónde está? Aquí está. Enseguida casi de agresivo está slams. Slams son golpeteos. ¿Ya? Golpear. Vamos a la palabra breached. ¿Dónde está? Aquí está breached. Violentado. O abusado. Breached. Violentado o abusado. ¿Ya? Con esas palabras vamos a ver qué dice. Dice, hay otras criaturas que se comunican con los movimientos de su cuerpo. Y aquí dice que son las abejitas. Que son unas de las maneras más distintivas de dar direcciones. Es decir, que ellas bailan. ¿Ya? Dice, usando diferentes movimientos de baile, ellos pueden decirle a sus compañeros de colmena, Hive por si acaso es colmena, sobre el descubrimiento de flores o el camino de regreso a casa, dice. Tenemos aquí ya los tiburones, sin embargo, se comunican de gestos agresivos, dice. Un tiburón se golpea contra otro. Si un tiburón se golpea contra otro, significa que el territorio está siendo violentado. Es decir, que los tiburones no quieren que nadie esté cerca y comienzan a golpear unos a otros, haciendo como que se alejen, ¿no? El color, dice, también es importante en la comunicación animal. Y aquí ya habla chameleons. Están hablando de los camaleones que usan el color a su ventaja. Dice, ellos cambian del color para indicar su sentido del humor. Entonces, cuando se sienten amenazados y también cuando sienten que deben proteger su espacio. ¿Listo? Vamos a la siguiente parte. Listen to that, please. When dog owners talk to their pets, they may not realize how much of what they're saying is being understood. An acclaimed American psychologist has applied his expertise on the human brain to the study of our canine companions in order to prove their intelligence. He suggests that the average dog can comprehend around 160 words, which is about the same as a toddler. Some of the most intelligent dog breeds can learn up to 250 words. That's a pretty impressive vocabulary for man's best friend. Ok, chicos, vamos a ver en este texto. Espérenme un ratito. A ver, dice, vamos a marcar en este texto dos palabritas. La palabra expertise que está aquí, expertise, es la experiencia. Sí, expertise es la experiencia. Y tenemos la otra que dice comprehend, comprender, comprehend, comprender. Con esas dos palabras en este texto. Dice, cuando los propietarios de los perritos conversan sobre sus mascotas, ellos no se dan cuenta cuánto de lo que ellos dicen está siendo entendido por los perritos. Dice que un aclamado psicólogo, a ver, sí, un aclamado psicólogo ha aplicado su experiencia en el cerebro humano para el estudio de nuestros caninos, de nuestros perritos, quiere decir, para probar su inteligencia. Él sugiere que un perro promedio puede comprender alrededor de 160 palabras, lo cual es lo mismo que un bebé. Sí, toddler es bebé. Entonces, imagínense, puede comprender tanto como un bebé. Dice, algunos perros de razas más inteligentes pueden aprender hasta 250 palabras. Esto es muy impresionante para ser el mejor amigo del hombre, dice, ¿no? ¿Cuántas palabritas podrán conocer sus mascotitas? Y vamos con esta partecita de aquí. With the amount of analysis being done on animal communications, it's obvious that talking to animals isn't a fantasy that only children want to turn into reality. ¿Ya? Y dice, con la cantidad de análisis siendo dados a la comunicación de los animales, es obvio que conversar con los animales no es una fantasía que solamente los niños quisieran volver realidad. Se refiere a que los adultos también quieren hablar con los perritos, no solo los niños. Los niños lo hacen como si fuera otro compañerito de juego. Los adultos quieren saber más allá de lo evidente. ¿Listo, mis queridos chicos? Hasta ahí vamos a llegar.